Bueno, pues ya vemos esta hermosa panorámica de lo que es la unidad profesional de la Universidad Michoacana en Ciudad Hidalgo. Y precisamente, como todos los viernes, tenemos la presencia de esta institución, ahora con el profesor Héctor Rubina Laredo, coordinador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en la unidad local. Buenos días, siempre nos trae buenas noticias, a ver ahora qué nos trae. Sí, Medardo, fíjate que hoy vengo justo con muy buenas noticias para toda nuestra comunidad, porque al final todos somos nicolaitas, independientemente de que hayamos o no estudiado dentro de la universidad. Y pues traigo tres puntos a comentar y que toda tu teleaudiencia se den cuenta de estos proyectos, de estas fechas que se vienen ya en puerta. El primero de ellos es que la próxima semana ya estaremos dando a conocer todos los aspirantes a la universidad. Ya para que ingresen el próximo ciclo escolar 2024-2025, recuerden que viene por especialidades. Iniciamos con las ingenierías, el próximo 17 ya se estará ahí abriendo espacio a partir de las 6 de la tarde. En la página de la universidad, ellos podrán saber si fueron o no admitidos. Ah, eso es. Exacto. Entonces, para que estén al pendiente, nos estén siguiendo tanto en las páginas de Facebook de aquí de la unidad profesional, como en la página de la Universidad Michoacana. Y pues que estén atentos todos aquellos que hicieron ya su proceso de examen de admisión, me das. Examen de medicina, todo lo que es de medicina y eso también. Ya de medicina ya se dio el resultado. Exacto, ya se dio el resultado. Aquí dimos la información. Sí, ya de medicina. Áreas de la salud, como bien saben, se aplican primero y ya salió esa tanda de estudiantes que son admitidos. De verdad, bienvenidos a todos aquellos que lograron este gran objetivo. Y esta próxima semana iniciamos con todo, incluso por ahí les compartía, si me hacen favor, del cartelito, de las fechas, con las diferentes especialidades, cómo va a estar la dinámica. Ahí está, mira, el 17 de junio, te decía, empezamos con ingenierías. El 18, lo que es derecho y humanidades. Para el 19, tenemos lo que es el área de económico administrativo. Para el 20, lo que es biológico agropecuario y para el 21, lo que están aspirando a entrar a bachillerato o a nivel técnico. Así es. Bueno, pues esta es una gran oportunidad para que ustedes ya conozcan los resultados. Y hay una nueva etapa en ciertas carreras. Sí, una nueva convocatoria justo se abre el 21 de junio. Esta invitación es para todas aquellas personas jóvenes y no necesariamente jóvenes. Justo en la semana, no sé si llegaste a ver un video de una persona de 56 años que hizo examen para, de ingreso a medicina. Y digo, pues yo creo que todos tienen la oportunidad a cualquier edad de poder hacer una carrera. Bueno, ojalá que haya más. Efectivamente. Entonces, ahorita el 21 de este sale la segunda convocatoria. Para aquellas carreras que aún tienen espacios, estén atentos jóvenes, adultos que desean hacer una carrera dentro de la Universidad Michoacana. Hay que estar atentos para que igual aprovechen esta oportunidad. Es más breve que la anterior, dura alrededor de tres semanas, pero que no dejen pasar esta oportunidad de poder estudiar una carrera con nosotros, Medas. Y ahora, en Ciudad Hidalgo, ¿qué noticias nos tienes en la Universidad Profesional? Ah, pues ahí les tengo una invitación. Esta es para toda la comunidad en general. Nos hemos dispuesto a la comunidad de la unidad profesional en poderles ofrecer cursos de forma gratuita. Por ahí, con Medardo, nos van a hacer favor de compartir los enlaces para que se inscriban. Los cupos son limitados. Vienen talleres como es el de desarrollo psicosocial en esta parte de crear un proyecto de vida. También viene un curso que es de Adobe Photoshop. Todos estos, es importante aclarar que cada uno de los cursos es gratuito. Son cupos limitados para que a la brevedad tengan la atención de inscribirse. Por ahí están las ligas. Solamente hay que llenar un formulario de Google. Vamos a ver, permíteme. Vamos enfocando cada tema. Sí, claro que sí. Por favor, para que lo vean desde allá en su casita. Híjole, esto los felicito, hombre. Qué buen detalle de implementar este tipo de actividades, de programas. Miren, ahí tenemos desarrollo de habilidades psicosociales para la vida, proyecto y plan de vida. Esto es del 24 al 28 de junio. Es toda una semana. Van a ser cuatro horas diarias. Incluso está disertado y acompañado por grandes maestros de la Facultad de Psicología, quien es la maestra Margarita Patiño y el maestro José Antonio Zavala, acompañados de ahorita una próxima egresada de dicha facultad. Y pues realmente, perdón, son cinco, sí, cuatro horas. Entonces, vale la pena. Se les va a dar constancia de haber cursado este curso. Este está dirigido para toda la comunidad de nivel medio superior o estudiantes en los primeros años de carrera universitaria. Como lo dice su nombre, pues está dirigido para crear un proyecto de vida sustentado desde una perspectiva psicosocial. ¿Pueden ir también amas de casa o ciudadanos? Sí, está abierto a toda la comunidad en general, incluso si en algún momento alguna mamá, algún papá, porque es para lo único que no se prepara, quiere tomar el curso. También está dirigido para ellos para que de alguna forma, pues también puedan este dirigir, ¿no? Y llevar el timón a veces con los muchachos, que es un poquito complicado. También tenemos lo que va a ser cursos de inglés. Va a haber tres. Para niños. Exacto, para niños. Ese va a ser los martes. ¿Ya acercas más, por favor? English Kids. Exacto, que de hecho ya es el proyecto que viene ahorita con la universidad. Es un proyecto que justo se gestó aquí en Ciudad Hidalgo y ahorita ya se va a llevar en toda la comunidad nicolaita a nivel estado. Y consiste en ofrecer inglés de calidad para niños de 7 a 11 años. Este curso, insisto, es gratuito, va a ser los martes de 5 a 7 de la tarde, allí en la unidad profesional. Aparte, los chiquillos se van a divertir a lo grande porque la unidad profesional realmente en su espacio natural es un espacio bendecido que hace que los niños puedan disfrutar. De 7 a 11 años. De 7 a 11 años. Del 25 de junio al 16 de julio. Así es, 4 martes para trabajar lo que es inglés básico con los niños. Ah, muy bien. Gratuito, ¿eh? Gratuito para todos los chiquitillos, señores padres de familia, aprovechen esta oportunidad. Como comunidad que somos, comunidad nicolaita, que somos parte del estado y que somos parte de toda una comunidad de población, pues queremos ser parte también en esta forma de poder contribuir un poquito socialmente. Viene Adobe Photo. Adobe Photoshop. Bueno, vamos si quieres con todo lo que es inglés. Ah, sí. Tenemos English Teens, que va a ser los miércoles, edades de 12 a 14 años. Ajá. Los miércoles. Los miércoles en el mismo horario, de 5 a 7. Y ahí vamos a estar trabajando también con los adolescentes. Ojalá, ahí ya tenemos algunos chavitos interesados. Hasta hoy el cupo es de 20, ya llevamos 5 inscritos. Entonces, pues ojalá y tengan la intención de aprovechar las tardes ya en esta temporada prevacacional. Después tenemos inglés para jóvenes y adultos. Inglés para jóvenes y adultos. Ahí también ya tenemos algunos ya registrados. El cupo es de 20 alumnos. Aquí, pues nada más el único requisito es que sean mayores de 15 años. No importa el límite de edad. De verdad que hay que ponernos como límite el cielo. Y pues que ojalá y podamos tener también gente de la tercera edad que se den ese espacio. Aparte, les digo, de verdad, la unidad profesional se presta tanto su espacio para el aprendizaje que lo van a disfrutar. Yo lo veo con los estudiantes del sábado que disfrutan, disfrutan realmente su estadía allá en la universidad. Después tenemos pintura. Bueno, si quieres vamos a Adobe Photoshop. Este es un curso básico. También va a ser de una semana. Perdón, va a ser los jueves de 8 a 10 de la mañana. Dos horas cada jueves. También durante un mes. Aquí el licenciado Jorge Alberto Camacho, quien es también maestro de la Facultad de Contaduría y Administración, nos va a estar apoyando, ofreciendo este curso. De verdad, está interesante. Debo mencionarlo. Ya hasta yo me inscribí. Qué bueno. Porque nunca está de más una herramienta más que podamos agregar a nuestra enseñanza. ¿No repites qué días y horas? Claro que sí me das. Es por la mañana. Hay que madrugar de 8 a 10 de la mañana. Los jueves está abierto a gente a partir de los 15 años en adelante. Obviamente hay que llevar ahí nada más computadora porque pues es necesario para el trabajo de. Pero es un taller que yo creo que vamos a disfrutar bastante. Sobre todo a los que nos gusta trabajar edición, diseño y todo en computadora. Pues hay que aprovechar. Muy bien. ¿Qué otro curso es? Y tenemos pintura que va a ser los viernes. Este es un curso así como para en una tendencia muy chill out. De poder relajarse, de poder disfrutar al estilo arteterapia. Va a ser los viernes de 5 a 7. Y iniciamos el 28 de junio para terminar 19 de julio. Insisto, todos van a salir con su constancia de participación. Y ojalá pues se puedan animar. Ahí también el cupo máximo es de 20 personas. ¿Qué diario no lo repites? Sí, los viernes de 5 a 7 me das. Cualquier duda pues ahí nos pueden contactar a través del teléfono de la unidad profesional. O a través de lo que es la página de Facebook. Nos pueden mandar mensajito y les podemos enviar las ligas para que hagan su proceso. No hay que subir documentación. Solamente registrarse. Y nosotros a través de WhatsApp les daremos a conocer las dinámicas de materiales. Si es necesario que los ocupen. O en algún momento con quien se tendrán que dirigir para atender dicho curso. Todos son presenciales me das. Ah, qué bueno. Y finalmente para las personas que hicieron examen de admisión aquí en la unidad profesional. ¿Qué carreras tienen todavía espacio? Para que se inscriban en los próximos días que se va a aperturar esta nueva etapa. Fíjate que las carreras que todavía tenemos espacio, ya muy pocos cabe mencionar, es contaduría y administración. Ojalá y lo contemplen. Yo creo que son carreras que no van a pasar nunca de moda. Porque a pesar de los cambios vertiginosos que está teniendo nuestra sociedad. Sigue ocupando de un buen administración. Siguen ocupando de un buen contador. Sobre todo con tantas reformas fiscales. Yo creo que los que no conocemos de este ámbito. Pues tenemos que ampararnos de un buen contador. Para que nos lleve lo que es nuestro proceso. Propiamente contable ante Hacienda. Sobre todo que es un sistema muy riguroso. Y pues que son espacios que yo creo que bien le pueden venir a muchos jóvenes. Para que estén atentos. A partir del 21 de junio. Se abre la convocatoria y que la puedan atender. Medardo. Bueno, aquí parece que ya no hay cupo en qué carreras en la Universidad Michoacán. Aquí en la unidad profesional ahorita prácticamente, digo entre comillas, está derecho y psicología. Prácticamente ya se cerraron filas. Ahora sí que a reserva de que en la universidad tomen otra decisión y deseen abrir más espacios. Pues posiblemente se pudiera abrir en la segunda convocatoria. Les digo a reserva de que en la universidad se tome otra decisión. Bueno, vamos a allí a estar al pendiente. Y por favor, vamos a poner ahí, ahí está la página para cualquier información. Yo les sugiero que hablen por teléfono. Siempre hay muy buena atención aquí en la unidad profesional de Ciudad de Hidalgo. Al 7, ¿qué? 186-111-4406. Sí. Bueno, ahí no importa que pongan más grandes los teléfonos. Pero sí es importante, tanto para estos cursos de verano que pudiéramos llamar. Sí, exactamente. Como para las carreras que todavía están abiertas, que en este caso es contaduría y administración. Que les den más información. Pues no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, Medas. Agradecerte como siempre el espacio y que la gente de verdad se vuelvan partícipes de estas actividades académicas, lúdicas. Que de alguna manera yo creo que nos permite cambiar un poquito nuestro ritmo de vida y poder adquirir un conocimiento nuevo. Los vamos a estar esperando. Atiendan a la brevedad posible la inscripción porque les digo, ya ahorita ya tenemos registro y se cierra a 20 estudiantes solamente en el... Por taller. Por taller. Solamente en el de desarrollo de habilidades psicosociales se abrió a 30, pero los demás es a 20. Este, finalmente, y un detalle que sí nos han pedido, es dónde tomar, dónde abordar las combis que nos llevan a la unidad profesional de la Universidad de Michoacán en Ciudad Hidalgo. Ah, ok. Pues miren, está muy sencillo aquí en la secursal de... Voy a decir, de Vancomer. Ahí están las combis, la roja y la perica que llaman a la verde. Esas, sin mayor problema, los dejan al interior de la universidad. Ah, qué bueno. Nada más, si les llegase, porque luego a veces las combis suele pasar que ya nada más llevan dos, tres pasajeros, hay que aclararles que van hasta la universidad porque luego los dejan en el fraccionamiento de Lomas de Casablanca y no hay que decirles, oye, voy a la universidad y ellos sin ningún problema te dejan en el estacionamiento prácticamente de la universidad. Ya nada más hay que caminar unos cuantos pasos ahí a la torre administrativa. Ah, bueno, entonces para... si usted va a ir a la universidad, padre, familia o alumnos de nuevo ingreso, tomen la combi aquí en las oficinas en la sucursal Vancomer, allí cerca del santuario para que se ubique a una cuadra del centro de Ciudad Hidalgo, está la sucursal Vancomer. Allí están las combis, ¿qué color? Las rojas y las verdes que comúnmente la gente les llama las pericas. Ok, allí tomen usted la combi, ¿cuánto le cobra? Nueve pesos. Nueve pesos, normalmente pues ya son diez, pero nueve pesos y llegas allá. Gracias. Efectivamente, así es, incluso pues prácticamente ahorita con estos cursos solamente gastarían lo del transporte. Claro, y alguna otra, una libreta o algo. Exacto, materiales muy básicos, incluso un servidor va a dar el de pintura y pues vamos a tratar de que sea lo más económico, pero que realmente se lleven un aprendizaje muy sustancioso. Muy bien, gracias, gracias al maestro Héctor Lufina Laredo, que siempre nos trae muy buenas noticias para el desarrollo humano y educativo de nuestra comunidad. Gracias Héctor y por ahí estaremos. Te agradezco bastante Bernardo, que tengas un excelente día. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.